La Dirección General de Tráfico ha finalizado la distribución por el territorio español de los 39 drones de vigilancia, 28 más que en 2020, que tendrán su base en las unidades de medios aéreos o en los sectores de tráfico de la Guardia Civil, para apoyar la acción de los 12 helicópteros de tráfico. Los drones están destinados a la detección de conductas temerarias al volante y a la vigilancia del tráfico en aquellos tramos de elevado riesgo de accidentes y en las carreteras con un mayor tránsito de usuarios vulnerables, en particular ciclistas, motociclistas y peatones. La infracción captada por drones podrá ser notificada en el acto por un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o ser tramitada posteriormente por las autoridades competentes. Todas las sanciones dispondrán del fotograma correspondiente con la evidencia de la infracción cometida por el conductor. Todos funcionan a una altura de 120 metros y sus hélices les permiten alcanzar los 80 kilómetros por hora. Pueden soportar temperaturas de entre 20 y 45 grados.